Estamos a 48 horas, solamente a 48 horas, de que el reclamo de una Navidad sin presos políticos quede en una consigna. En una consigna más de tantas, que se van constituyendo como parte de un folclore, que lamentablemente no puede condecirse con los hechos. Parece que algunos, y si se quiere, sin el pecado de generalizar, tampoco sin puntualizar, en algunos nombres, pero, algunos la alegría del triunfo electoral hizo olvidar a quienes están presos por un gobierno inmoral, corrupto y que operó la justicia como pocas veces se ha visto en la democracia. Y esto no es responsabilidad del gobierno actual. Si se quiere, es responsabilidad de todo el campo nacional y popular en sus distintas expresiones, en mayor o menor medida, periodistas, militantes, dirigentes políticos, legisladores. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es a quien le quepa el poncho que se lo ponga. Milagro sigue presa, Amado Boudou sigue preso, Luis de Lía sigue preso, Julio Desvío también. Están presos porque se robaron todo, dice la derecha. Nosotros decimos son presos políticos, porque precisamente este modelo, a todo aquel que lo cuestiona o lo pone en jaque de una u otra manera, lo persigue y lo encierra. Pero parece que la autocensura se nos impone. Parece que todavía desde el campo nacional y popular estamos evaluando lo políticamente correcto e incorrecto y prevalece esto por encima de lo justo o de lo injusto. Prevalece lo políticamente correcto o incorrecto por encima de la lealtad. Y esto es una triste noticia. Miren, hay tanto funcionario en el actual gobierno que en algún momento fue príncipe y entonces todo lo queríamos, luego fue ogro, entonces todo lo repudiábamos, y luego fue sapo, entonces todo lo comimos. Para eso sí hay coraje, para eso tenemos coraje, me incluyo en cada una de las palabras que aquí expreso. Para eso sí hay coraje. Lo que me parece que a veces no hay coraje es para pedir con aquellos que nunca pasaron el proceso de ser príncipes a ogro y hoy sapos. Qué mala noticia, ¿no? Quizás deberíamos asumir que muchos todavía le temen a lo que dirá Clarín, a lo que dirá la nación, a lo que dirá algún canal de televisión. Y la respuesta, para quienes temen a esto, es decirle, hagamos lo que hagamos, van a decir lo que se les cante, siempre, porque responden inequívocamente a sus intereses. Sin embargo, parece que todavía nos regula el temor. Hay una diferencia notable entre la derecha cuando gobierna y cuando gobierna el campo nacional y popular. La derecha no actúa en función de lo que nosotros evaluemos o dejemos de evaluar. Y a veces, desde el campo nacional y popular, en el gobierno y por fuera de él, actuamos y dejamos de actuar en pos de lo que la derecha vaya a decir o a dejar de decir de nosotros. Si sabemos que la doctrina irursum es inconstitucional, ¿por qué no se puede pedir abiertamente que tal o cual preso político o presa debe recuperar inmediatamente su libertad? Lo mismo para quienes no tienen sentencia firme. Si sabemos lo que es la doctrina irursum. No, mañana nos saca una tapa clarina y nos mata, che. Bueno, seguramente será todo bastante más complejo que lo que aquí estamos expresando, pero como vivimos en una democracia intervenida por los medios, parece que nos constituyen más lo que diga la tapa de los diarios que la verdad. No defendemos de la verdad. A veces, y no todos, y no generalizo, pero no defendemos la verdad. Nos cuidamos de los titulares. Parece que culturalmente nos han vencido y también creemos que los titulares son la verdad, qué sé yo. Estamos en una sociedad donde nos reglamos por el apedreo en la plaza pública, lo que sucedía siglos atrás en la historia. Y lo que queremos evitar es que no nos apedreguen en la plaza pública y esas piedras las arrojan los medios. Escuchamos tanto hablar de la batalla cultural, de lo importante y lo urgente, pero muchos que dicen defender la batalla cultural no se mueven ni un ápice del lenguaje del modelo que dicen combatir. No se mueven ni un tantito del modelo que permite o no permite exigir una u otra cosa. El fondo se combate también discutiendo las formas. La justicia se transforma discutiendo las formas de una justicia que legaliza y legitima que haya presos políticos. La derecha goza de la impunidad que el modelo les da, pero además goza de impunidad por cierta cobardía de nuestra parte. Perdonen a los que creen que la autocrítica nunca vale la pena. aceptamos la razón del poder precisamente porque lo asumimos como poder. Bien, en esto de ser mejores significa tener más espacio para la discusión y para la formación política, significa organizarse con mayor libertad, significa poner en juego las ideas y las convicciones pero las que duelen, las que lo sacan del lugar de comodidad, no las del folclore, no las de la consigna. humildemente una reflexión y aquí hoy al aire en nombre propio me gustaría pedirle perdón a Amado Boudou, a Milagro Sala, a Luis de Díaz y a Julio De Vido entre otros y otras compañeros detenidos y presos políticos. Perdón. No nos dio el cuero. La columna de Fernando Borroni de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo Gracias.